Ser bufón esta noche, uno, porque la situación política en España es de bufones. Me siento en mi casa, soy italiano y me parece muy italiano lo que está pasando con la corrupción y todos los desastres políticos. Dos, es carnaval y es carnaval son días sagrados de los bufones. Entonces hoy es como mi fiesta, el carnaval. Y tercera razón por la cual soy contento, es el contento de haber vuelto otra vez en Galicia. Donde tengo muchos amigos y otros menos. Entonces, además cuando me han pedido de hacer el papel de un presidente, o presidente de Bruselas, esto sigue, mi alma de bufón ha vibrado en este momento de poder hacer el tonto y hacer el imbécil como presidente. Esto ha sido maravilloso. Yo he llegado también con la Mercedes, que por cierto, me han dicho que la Mercedes fue utilizado unas veces por nada menos que Franco. En la Mercedes que fue utilizado, esta Mercedes negra, con la cual he entrado. Entonces, yo he sentado atrás con el culo en el mismo sitio donde Franco ha puesto su culo. ¡Quemaba! Pero yo quiero sorprender a la gente, esta noche de carnaval, haciendo una cosa muy importante. Necesito dos sillas. Y dos sillas. Ya, 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 ya está. Bueno, mejor estos, mejor estos. Estos son como más. Y segundo. Quitaba el tío de los preferentes, ya está. Y cuando uno dice carnaval, dice también un momento donde el público participa, no solo los artistas. Entonces yo voy a hacer un juego con dos personas del público. Necesito un chico. Una chica. A ver. Aquí un chico. ¿Perdad? No, no, no. ¿Tú no sabes todo bien lo que yo te quiero hacer? Eh, no, pero no. Una de estas sillas es un juego muy original. ¿Te gusta?